Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy, más que un debate, vamos a tener una conversación entre tres dirigentes políticos. Uno vinculado al oficialismo militante del PSUV, Juan Carlos Dugarte, otro que es Manuel Teixeira, diputado del Partido de un Nuevo Tiempo, y otro, Joel Horta, quien es dirigente del Partido Soluciones, que lidera a Claudio Fermín. Pero antes de presentarlos y conversar con ellos, quiero hacer mi comentario de todos los lunes. Y quiero hablar un poco de Bolivia, porque ya yo en días anteriores me había referido a lo ocurrido en esta hermana nación suramericana, y el país escuchó mi punto de vista, mis críticas al hecho de que Evo Morales haya ignorado un referéndum para luego presentarse como candidato utilizando un conjunto de argucias legales y luego de esto, pues, todas las denuncias que hubo, su irregularidad en el proceso, etcétera, etcétera. Lo que me preocupa hoy es en lo que ha derivado la crisis política boliviana. Bolivia, para mí, hoy, es el modelo de la antitransición en una sociedad. No es el mejor ejemplo. Todo lo contrario, es el peor ejemplo de cómo se puede hablar en nombre de la transformación de una sociedad, del cambio de un sistema político, del cambio de una situación. ¿Por qué? Porque hay en este momento, y lo hemos visto a través de distintos medios, una situación de represión brutal frente a la cual no se puede guardar silencio. Yo he sido crítico de la represión en Venezuela, y he sido crítico de quienes miran la represión en Chile, la miran en Bolivia, pero no desean nada de la represión que se ha dado acá en Venezuela. Pero también soy crítico de quienes han cuestionado la represión en Venezuela, y hoy no dicen nada de la brutal represión que hay en Bolivia, de los muertos que se han presentado, las personas que han sido asesinadas, las personas que han sido maltratadas, en fin. Esa situación de represión no puede ser silenciada ni por los medios, ni por la dirigencia política. Así que yo creo que lo que está pasando en Bolivia en nada ayuda a la resolución de la crisis. Ni en Bolivia, ni en países de América Latina donde hay crisis. Tampoco, por supuesto, se puede obviar el caso chileno, pero yo hoy quería hacer hincapié en lo de Bolivia, porque evidentemente el comportamiento del gobierno que encabeza la señora Áñez es un comportamiento absolutamente brutal. Eso, por ejemplo, que hemos leído de que se le ha dado a la Fuerza Armada la impunidad para actuar reprimiendo a los seguidores de Evo Morales es algo absolutamente reprochable, contrario a todos los acuerdos y convenios en materia de derechos humanos que, por cierto, Bolivia también los ha suscrito. Es decir, no se puede hablar en nombre de la democracia con una práctica de esa naturaleza y, por eso, en nombre de la coherencia que se debe tener, creo que se debe alzar la voz frente a ese tipo de atropellos. Si ese es el cambio que se promete en una sociedad sobre la base de iniciar una razia en la cual haya muertes y haya impunidad, pues ese cambio lo que hace es agravar la situación y abrir las puertas a una confrontación mayor, a una guerra civil, a una situación de violencia permanente. No matemos la ruta electoral ni en Bolivia ni en ninguna parte de nuestro continente y también hablemos del mundo, pero particularmente me preocupa Bolivia y me preocupa el reflejo que se pueda tener en otros países de América Latina, particularmente en Venezuela. Hasta aquí mi comentario del día de hoy. Y bueno, quiero presentar, como ya lo dije, a mis invitados. Está Joel Horta, dirigente de Soluciones, Juan Carlos Dugarte, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela y Manuel Teixeira, diputado y dirigente del partido Un Nuevo Tiempo. Bueno, comencemos por la izquierda, aunque no es exactamente así. Con Joel Horta, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, me gustaría analizar lo que ha sido este fin de semana, las movilizaciones y las perspectivas de que en Venezuela vayamos a una solución al conflicto político. Nosotros insistimos en que la salida a la crisis que atraviesa Venezuela es y debe ser constitucional, democrática y electoral. Y en ese ánimo formamos parte de la mesa de diálogo nacional y desde esa mesa hemos hecho un llamado para que se incorporen los otros actores y factores políticos que hasta este momento no están conversando en esa mesa de diálogo nacional. Le hemos dicho a todas las fuerzas que por favor desistan de la vía insurreccional y a través de la vía democrática podamos nosotros dirimir nuestros asuntos. Estamos avanzando profundamente en el tema electoral, buscando que se nombre un nuevo Consejo Nacional Electoral para entonces entrar en las elecciones a la Asamblea Nacional entendiendo que la única manera de reinstitucionalizar a la República es con una Asamblea Nacional variopinta, donde estén representadas absolutamente todas las tendencias políticas. Vemos cómo con una Asamblea Nacional polarizada, como la que tenemos al día de hoy, ha sido muy pero muy difícil resolver la gravísima crisis política, económica y social que estamos viviendo. Juan Carlos Dugarte. Yo creo que es importante el tema del diálogo que ha impulsado el presidente Nicolás Maduro y que bueno, ya hay una realidad. La Asamblea Nacional empezó el debate sobre la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Eso es producto de este diálogo que se ha abierto para todos los sectores, para todos los sectores que se quieren incorporar. Y esa es la vía, no hay otra vía, el diálogo. Pero el diálogo constructivo, como único fin, el bienestar de Venezuela. No los llamados que hace una parte de la oposición, la oposición reaccionaria, fascista, golpista, que llama a salir a la calle sin retorno. Bueno, ya lo he hecho muchas veces. Y han tenido que retornar a sus casas con las tablas en la cabeza porque no les ha ido absolutamente nada bien con esos llamados. Productos de él, llamados que hacen sus dirigentes, dirigentes de pacotilla y de papel, por cierto. El liderazgo que representa Juan Guaidó es un liderazgo construido en papel. No tiene absolutamente ninguna credibilidad ni liderazgo en los sectores de la oposición. Es más, ya cuando habla, bueno, los mismos seguidores de él, lo que hacen es cambiar el televisor porque no les dice absolutamente nada. Por eso es que esa es la vía, esa es la vía, la vía constructiva, la vía del diálogo, la vía de sentarse a dirimir los problemas que tiene Venezuela. No es nada más en tema político, es el tema económico, o sea, el bloqueo económico, porque es inconcebible que sectores de la oposición se hayan dado la tarea hacer lobby en Estados Unidos para que le apliquen más sanciones a Venezuela, al gobierno venezolano. Al final, a quien le hacen daño es al pueblo venezolano, no al gobierno. ¿Qué dice el diputado Teixeira? Bueno, Teixeira, bienvenido. Bueno, no, yo entiendo... Estamos en la primera ronda, estamos calentando motores. Que hablamos de una asamblea variopinta. Esto es una asamblea, la que tenemos hoy es una asamblea variopinta. Habrá algunos sectores que no están incluidos en ella, pero hay representación parlamentaria, expresión del pueblo, producto de la elección del 2015, de muchos factores políticos que incluye, inclusive, el pueblo patriótico. O sea, que no es porque la asamblea no tenga representatividad. Que esté polarizada, sí, porque ese es el modelo en que nos han entrampado, un modelo polarizado. Pero así como se han hecho llamados de diferentes sectores, bueno, también en la oposición se han hecho llamados a profundizar un diálogo, pero con soluciones. No un diálogo televisado, no un diálogo, vamos a llamar, manipulado, sino un diálogo que esté en función de los beneficios y los más puros intereses del pueblo, que es solucionar el asunto. Si esto está polarizado es porque alguien lo empezó a polarizar. Si esto está de esta manera es porque se empezó. Y cuando tú hablas de la reinstitucionalización del Estado, cosa que nosotros compartimos perfectamente, el esquema es, como se ha dado, la reinstitucionalización del Estado pasa por el reconocimiento de la Asamblea Nacional, que es producto del voto popular. Ese es el órgano que tenemos, esa es la institución que tenemos. Reconocer, acabar con ese famoso desacato que no existe, para que esa Asamblea, en ese proceso de reinstitucionalización, nombre un nuevo Consejo Nacional Electoral, y saludo y nosotros saludamos que esa sea la posible ruta, un Consejo Nacional que convoca unas elecciones. Ahora, el punto pasa que todos aquí sabemos dónde está el origen de la solución del país. Ahí hay un sector, el problema no es en sí mismo el Consejo Nacional Electoral, y no son los rectores solamente, es toda la institución del CNE. Pasa por conseguir un acuerdo nacional que le dé legitimidad y gobernabilidad a quien rija los destinos del país. Ahora, lo que se ha anunciado en estos días de mantener la calle, las protestas de calle, y el propio Guaidó hoy decía que se había acabado la negociación, ¿eso entraba definitivamente en la posibilidad de un CNE de consenso? No, no, yo creo que se está trabajando, yo creo que pareciera que hay voluntad política de los sectores que tienen la capacidad de decisión, porque la decisión está dentro de la Asamblea Nacional, tanto el PSU como la oposición, vamos a llamar, organizada, que cuenta con la mayoría de los diputados, hay la voluntad de avanzar en el CNE. Ahora, cada sector tiene sus actuaciones, y yo creo que sobran las razones para que un sector de la población o todo el país, bueno, tenga su derecho a la legítima protesta pacífica, exigiendo los derechos constitucionales que han sido conculcados, por ejemplo, el de la elección presidencial, que bueno, estuvo para un sector muy importante de la población venezolana y factores de la sociedad internacional, está viciada de origen. Entonces, si ese es el problema, tenemos que ir a la reinstitucionalización del Estado, reconocimiento de la Asamblea Nacional, nombrar un Consejo Nacional Electoral que nos dé garantía a todos los venezolanos, no solo a la oposición, sino también a los sectores afectados al chavismo, que esa elección produzca un resultado y que podamos tener soluciones a la crisis que vivió el país. Tenemos que hacer una pausa. Política La Una es nuestra etiqueta para el día de hoy, ya continuaremos conversando con Joel Horta, Juan Carlos Dugarte y Manuel Teixeira, aquí en Globovisión, en Vladimir La Una. Ya venimos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Globovisión, en Instagram, arroba Globovisión, en Facebook, Globovisión, en Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.